Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada Y mil vidas malgastadas por cada mandamiento Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida Y cada piedra querida guarda mi amor más profundo No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida Yo soy un moro judío que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste Perdonen que no me aliste, bajo ninguna bandera Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste Yo soy un moro judío que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre Un hombre no es más que un hombre Y si hay Dios así lo quiso El mismo suelo que piso seguirá yo me habré ido Rumbo también del olvido, no hay doctrina que no vaya Y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido Yo soy un moro judío que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío, no sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos Yo soy un moro judío que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos